Breves del espectáculo Ángel Aguilar confirma que cuando le dijo a su entrenador que lo demandaría, era una broma. Hola, les comento que Ángel Aguilar impactó recientemente al mostrar la estricta rutina de ejercicios que realiza sobre un caballo, ante la atenta mirada de su papá Pepe Aguilar y con la guía y asesoramiento de su entrenador privado. En esa ocasión lanzó una advertencia a su entrenador de equitación, Luis Fernando Villegas, señalando que lo demandaría si algo le pasaba a su rostro, lo que se viralizó y causó todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales. Entre ellas, dudas sobre si el entrenador le impone a la joven artista rutinas demasiado difíciles que podrían poner en peligro su integridad física. Te voy a demandar si algo le pasa a mi cara, le dijo la joven a su entrenador mientras montaba el caballo. Sin embargo, cabe destacar que no se trató de una amenaza real, porque Ángel Aguilar estaba bromeando con Luis Fernando Villegas, quien tiene una relación muy cercana con ella y con la familia Aguilar. Ante la controversia provocada en redes sociales y la preocupación y alarma de sus fans, Ángel Aguilar salió a aclarar la verdad. Mediante su cuenta de Instagram, la exitosa joven subió un par de videos, en los cuales se mostró junto a su entrenador, Luis Fernando Villegas, y señaló que no lo demandó. De hecho, lo dijo así. Para todas las personas que están preocupadas, obviamente fue una broma, aclaró Ángel Aguilar. Y le pinté su barba de rojo, jiji, añadió con un emoji de corazón y otro de una carita riendo. Luis Fernando, ¿verdad que no te demandé? Le preguntó Ángel Aguilar a su entrenador. Sí, me demandó, respondió de inmediato Luis Fernando Villegas. Me demandó porque me dijo, si le pasa algo a mi cara, te demando. ¿Y qué creen? No le pasó nada, continuó diciendo su entrenador. Entonces, no te demandé, añadió Ángel Aguilar. Por eso sigues tan bonita, le respondió su entrenador siguiendo la broma. La intérprete de temas como, bésame mucho y dime cómo quieres, siente una gran pasión por los caballos. Uno de sus pasatiempos favoritos es montar y tiene una relación muy buena con su entrenador. Mediante su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar también compartió videos de la rutina de ejercicios de Ángel Aguilar y expresó su orgullo por la determinación y disciplina que tiene su hija menor, pues está preparándose para presentarse en próximos conciertos en vivo. Pepe Aguilar compartió estas palabras, Ángel Aguilar practicando arduamente para mejorar su equilibrio y fuerza muscular. Está totalmente decidida a salir a caballo lo más rápido posible en hashtag Jaripeo Sin Fronteras, escribió el cantante. Por su parte, el hermano de Ángel Aguilar, Leonardo, también compartió un video y señaló la cara de empoderamiento de su hermana mientras monta. Y bien, ¿qué opinas de la bonita relación que tienen los Aguilar entre ellos y con las personas que trabajan a su lado? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a...